presten atención a esto que es muy delicado y complejo ustedes saben han escuchado que la oposición tanto fuerza del pueblo como el pld han hablado de un eventual fraude en estas elecciones en particular he dicho no me gusta eso es muy delicado es como llamar al diablo y no estar preparado para cuando llegue no me voy a meter en si hay hackers o no si contrataron en fin quienes hicieron la denuncia en cuestión aquí les jiménez y compañía tienen unas supuestas pruebas ahí bueno a la junta que haga lo suyo el detalle es que ya se difundió la narrativa del fraude pero al mismo tiempo la propia junta central electoral es la que le envía una carta al ministerio de hacienda en donde le exige que culmine el desembolso de la partida de fondos para los partidos políticos que asciende a cinco mil millones de los cuales habría desembolsado hasta ahora solamente dos mil quinientos yo dije es posible que el oficialismo se defienda de eso argumentando que son dos elecciones y que los dos mil quinientos millones primero se corresponden a las elecciones municipales pero que luego van con el desembolso de los restantes dos mil quinientos millones para cubrir las elecciones presidenciales pero que ellos sabemos que en este país a los políticos no se les trabaja con con crédito a 30 días a un político aquí se le trabaja cobrando de una vez ya sea colocación de comerciales ya sea el pago de afiches aquí hay en el pasado y voy a decir esto para que si usted tiene una imprenta se cubre en salud yo conozco casos de imprentas que han quebrado porque cometieron el error de imprimirle a un político un político que ganó y que luego no pagó evidentemente si un político que gana no paga menos aún el político que pierde yo conozco varios casos de indé de gente emprendedora que dan engatusado con el tema aquel de la puerta de la campaña por un lado o por el otro que imprima eso que eso se va a pagar a 15 o 30 días cuando aparezca el dinero de la campaña y digo esto para que si usted tiene una imprenta y le llegó un asunto de un político cóbrele por adelantado no le fíe y en sentido amplio todo aquel suplidor que le trabaja político no sé si a estas alturas está de más cóbrele de inmediato justo antes de comenzar el trabajo garantice su inversión su esfuerzo su trabajo su capital y no se lleve de cuentos entonces qué pasa bueno ellos dirán eso pero aún así es cuestionable porque como el político tiene que pagar de inmediato es necesario que tenga esos fondos por lo tanto a nivel práctico no se justifica que el gobierno haya haya retenido la mitad de esos fondos eso da pie a la narrativa de que por esa vía el oficialismo lo que está haciendo es golpear y asfixiar la a la oposición más aún cuando ellos siendo oposición el pld no le hizo eso entonces ahí tenemos dos narrativas que o se complementan o corren de forma paralela y por qué digo esto bueno pues porque la oposición está acusando de ese fraude a la junta central electoral es decir en la narrativa de la oposición la junta central electoral tiene que ver con el fraude en cuestión y esto es muy peligroso y le voy a explicar por qué justo ahora en el pld hay cientos de miles de compañeros de las bases de ese partido incluso gente que hoy está en la fuerza del pueblo que jura oigan bien que jura que lo que pasó en febrero del año 2020 fue un fraude a la inversa es decir no fue que el pld fracasó en un intento de fraude y el asunto se le dio una abajo no fue que la oposición tramo ese fraude entonces qué ocurre cuando cientos de miles de personas asumen que no fue que ellos perpetraron el fraude sino que a ellos se lo hicieron bueno esa es gente que tiene un resentimiento histórico a corto plazo y que de repente cuando le hablan ahora de que esa junta está complotada en ese fraude qué pasa bueno pues usted está exacerbando a las masas y ahí las cosas se complican sobremanera por eso dije este tema del fraude es muy delicado pero yo podría pensar que es la misma oposición sabiendo que piensan las bases de sus respectivos partidos o sea fuerza del pueblo y pld que lanza entonces la narrativa de que viene un fraude para despertar en esas fases el deseo de venganza y convertir eso en un catalizador social que el día de las elecciones haga que aquí se dé un caos social esa es una conjetura de la cual honestamente quiero estar sobradamente equivocado entonces la oposición dice que la junta está también complotada en el fraude pero entonces la misma junta oigan esto es la que sale a defender el derecho de los partidos de oposición a recibir de manera íntegra el presupuesto que les toca por las elecciones en un año electoral qué está pasando aquí es la pregunta que tenemos que hacernos qué está pasando y aquí comienzo con con las preguntas es que acaso román jaques se ha percatado de que está a dos juegos suponiendo nosotros que la junta central electoral tenga la voluntad de hacer un proceso prístino transparente objetivo imparcial y que se limite simplemente a decir miren estos fueron los que ganaron si ese es el caso entonces román jaques tiene que estar preocupado por lo que dice la oposición en dos vertientes que hay un fraude en el cual la junta está complotado esa es la primera y la segunda lo que se desprende de ahí no que contrataron unos hackers que mirenlo ahí pero hay otra versión que es mucho más compleja y no se ha dicho que plantea que el fraude no viene de la mano de román jaques sino de otra persona del prm que estuvo o está en la junta que a nivel de jerarquía tiene el mismo peso que román jaques si eso es cierto entonces el presidente de la junta ha de estar doblemente preocupado y de ser así entonces podemos comprender por qué razón se le vira al oficialismo y digo se le vira porque con toda seguridad lo que esperaba el oficialismo es que la junta como tal se defendiera de la acusación de fraude y no tener que asumir ellos eso ya está captando usted qué tan complejo se hace esto no se pierda hay una junta central electoral a la que están acusando de fraude pero es la misma junta central electoral que se ve obligada a salir a defender los intereses económicos de cara a las elecciones de esos que la están acusando de fraude qué es lo que está pasando ahí esa es la pregunta que tenemos que hacernos porque cuando el gobierno sale a defender la transparencia del proceso la junta central no se suma ojo con eso o sea y esto último que he planteado entre las respuestas posibles sólo puede tener lo que dije al principio una de ellas román jaques está interesado en que todo transcurra transparente pero está en medio de un fuego cruzado en esa misma línea hay un personaje ahí que él sabe quién es por cierto que tiene el mismo peso jerárquico que él que es la persona a la que estaría desde la junta montando todo eso pero él no puede marcharle a esa persona esto es complicado señores usted es inteligente acompáñame en esta línea de razonamiento que acabo de establecer hoy es jueves y esto que he planteado no lo ha dicho nadie en este país si se ha hablado de la carta en cuestión que envió el presidente de la junta ya usted conoce las denuncias de fraude que ha hecho la oposición de forma anticipada ahora lo que no se ha hecho es relacionar ambas cosas y llegar a las conclusiones que he exteriorizado ante ustedes yo creo que usted opine de esto que opine sí claro déjeme su comentario en la cajita porque este tema este tema va largo y tendido y si nos ponemos a pensar ¿saben qué? el viernes perdón el domingo se nos hace largo o sea la espera de jueves a domingo se nos hace sobradamente larga es por eso que digo hijos míos vean más allá del bendito titular que lo que se dice sea la invitación para indagar más allá y cuando usted escuche este análisis yo no espero que usted lo asuma simplemente yo espero que usted comience a cuestionar a partir de lo que yo he compartido con todos ustedes señores en pie para el próximo suscríbanse activen la campanita den like comenten pero sobre todo compartan estos contenidos en sus redes sociales gracias y hasta el próximo mi nombre es ruby morillo soy de aquí de la vega y tengo 25 años yo soy estudiante de medicina yo llegué a la banca fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4 o sea me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué me saqué nada yo no me lo creía cuando ella me dijo me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió ven a checar tu ticket porque fue la única que yo que lo vendió para mí nada nos abrazamos y no me lo podía creer bueno pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque que bueno si eso fue regalo de reyes bueno yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera que bastante cara que es y entre otras cosas yo me gané un millón gratis con Lote Don de Lote Don Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 a 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1 6-2-1 6-1-1 6-2-1 7-2-1